Se le ha visto el cartón a Corner Face en las últimas horas más a él, que bueno, el otro Cerezo está un poco, siempre me parece que está un poco más de adorno, pero bueno, bueno, ríete tú del adorno, porque enseguida hablamos de una cosita que dijo él el fin de semana, que aquí lo he comentado en un short, pero no lo he comentado en un vídeo largo, y quiero detenerme un poquito en ello, porque claro, fue antes del derby, y es que de verdad, o sea, se me gira la cabeza, me da vueltas, como a la niña del exorcista, es una cosa increíble. Bueno, bienvenidos madristas, ¿qué tal, cómo estáis? No sé si he saludado. Vamos a hacer una especie aquí de recopilación de cosas y de noticias que han pasado en las últimas horas, que como últimamente estamos haciendo dos vídeos, a veces tres, hoy a lo mejor hacemos tres, si hay alguna sorpresita en la noche de Champions, ya veremos, pero, y ya sabéis que los hacemos un poquito más largos, pues a veces aglutinamos todas esas cosas que en los anteriores pues no alcanzaron. Vamos a hacer una suerte aquí como de Carlos Herrera, Carlos Alsina o Ángels Barceló, Dios me libre de esta última, de resumen de la mañana, ¿eh? Así que nada, buenos días, buenos días. Y ahora sonaría una musiquita, pero no, 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 esto no es un programa radiofónico, aunque con los vídeos más largos pues se le puede parecer, sobre todo así como en plan editorial. A ver, ¿de lo último que ha ocurrido? Pues de lo que supimos ayer por la tarde, claro, ayer fue el día de la infamia, porque aquí todo el mundo se retrató y luego vemos una portada de un, de un célebre comunicador que tú dices, madre mía, con lo que pasó, madre mía, madre mía. Es Rubén Martín, luego hablamos de él. Como digo, fue el día de la infamia porque surgieron muchas cosas que, claro, dejaron en evidencia mucha gente. Para empezar, trascendió lo del arma que llevaba, que llevaba algún, bueno, vamos, alguno de los que tiró el mechero y seguramente si se coló una, se colaron más, ¿eh? Hablaron con un representante de la policía y creo que fue en el chiringo y que confirmó eso, que alguno llevaba un arma, luego pues trascendió esa imagen, como decimos, y que Jupol, el sindicato de la policía, acusó al Atlético de Madrid de no dejar intervenir a la policía y permitir la presencia de ultras encapuchados. Y ahora dice el Atlético de Madrid que es que ya no lo va a permitir más, ¿no? Ya no podréis entrar ahí con el pasamontañas o con la máscara o con lo que lleven, ¿eh? ¿Cómo se están dando prisa ahora? Para ciertas cosas, claro, para algunas solo. Porque, ahora, esto es muy grave, ¿eh? Que el sindicato de la policía acusa al Atlético de Madrid de no colaborar. Es alucinante de no dejar intervenir a la policía. Pero, claro, hicieron otro comunicado en el que decía que habían localizado a uno, que se le ha expulsado y no sé qué, y entonces ya nada más, ya nunca más las máscaras o los pasamontañas, ¿no? Como haciéndose ahí los muy dignos, pero luego no les pueden echar. Comentó el Atlético de Madrid, ayer se defendió, diciendo que no les puede echar al frente o no puede actuar contra ellos por motivos legales. Expulsión del club para los que provocaron su presión parcial del derbi, sin antecedentes ni participar en un acto delictivo, no se puede echar a los abonados. Por eso, porque sin tener antecedentes, tú no puedes echar a los que ya son abonados del club. Y, claro, dices, oye, pues que le pregunten al Madrid cómo lo hizo, que le pregunten al Barça, que para una cosa buena que hace, que le pregunten cómo lo hizo también. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, pero lo hizo. Pero lo hizo. Y al Atlético de Madrid se le está pidiendo desde hace mucho tiempo que lo haga. Por lo tanto, ¿qué saca uno en claro de esto? Pues que al final los protegen. Si es que no hay otra, son tantos años ya. Tienen muertos a sus espaldas. Creo que ayer Miguel Quintana, en Radio Marca, en su editorial, es un tío que habla muy bien, y de vez en cuando escucho el editorial este que hace el inicio de su programa, ¿no? La Pizarra de Quintana, creo que se llama. Y decía algo así como que no podemos decir esa frase de cualquier día va a pasar algo, porque es que ya ha pasado. Ha pasado lo de ayer, ha pasado lo de estos dos aficionados en su día hace, bueno, muchos años, en el caso de aquel aficionado de la Real Sociedad, a principios de 2000 creo que fue. Pero el del Jimmy este, el seguidor del Deportivo de la Coruña, pues es relativamente hace poco, ¿no? Fue en el 13, 14 o 15 o 16, ya no me acuerdo, pero ha ocurrido. Si es que ha ocurrido. Y algo tan serio como muertos, o sea. En fin, ahora, lo tremendo de ayer era que pidiesen la... no que pidiesen, bueno, sí, en redes sociales lo estaban pidiendo, pero que incluso se contemplase la posibilidad. Hay un artículo de YouSport, que es una especie de agencia de noticias ahí, muy vinculada a Tebas y a la Liga, que no venía firmada la noticia. No venía firmada, porque había que tener cuajo ahí para firmar eso, que en virtud de la reglamentación de la Liga, que a Courtois le podrían caer cuatro partidos. Pues si se queja un futbolista y eso genera que la grada de alguna manera se embalentone, o sea, de verdad, os imagináis que sancionan a Courtois cuatro partidos por eso, con el antecedente, o sea, con el antecedente, con lo que pasó antes, lo contamos ayer, ¿no? Del Courtois morete, del rata, del no sé qué, Courtois se gira, hace así, o sea. Y encima le cae una lluvia de objetos, os imagináis que sancionase a Courtois, ya sería lo último, ¿no? Y luego lo de los once cánticos de violencia verbal que ha denunciado la Liga, iremos sabiendo cosas, ¿eh? Cuidado, porque claro, se nos fue la vista lo de Courtois, pero por lo visto ocurrieron cosas con Vinicius. Han salido unas imágenes, por cierto, de Vinicius ahí con Coque, que si Vinicius le decía a Coque que yo tengo dos Champions y tú nada. A ver, eso, a mí esas cosas no me gustan. Eso para empezar. Ahora, a saber lo que le diría a Coque, porque el primero que le dice el uno al otro es Coque a Vinicius, cuando Vinicius se cae por una falta que le hacen o que intenta provocar, llega a Coque y le dice algo cuando Vinicius está en el suelo y este se levanta y es cuando ya se embalentona, ¿no? Y empieza esa conversación y tal. Creo que esto lo dieron el día después y luego hubo otra cosa en Dazón, creo, con Marcos Llorente. Enseguida hablábamos de Marcos Llorente, por cierto, que parece que no ha pegado una pata a nadie, ¿eh? O sea, aquí parece que no ha pasado nada después de casi desgraciar a Fran García. Como no se ha lesionado a Fran, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Es acojonante. Pero, insisto, pensábamos que no había ocurrido nada con el tema del racismo hasta que llegó un tal Jordan Bajo, que por lo visto es fotógrafo de algunos famosos, de algunos deportistas, algunos futbolistas, de hecho, y puso en una historia, dijo, esta noche he vivido el peor partido de mi vida, no a nivel futbolístico, sino a nivel humano. Cientos de aficionados del Atlético de Madrid cantando mono a Vinicius Junior y haciendo gritos de mono acompañados de insultos racistas repugnantes, tanto por parte de adultos como de niños pequeños. Nunca en mi vida me he sentido tan mal, el ambiente era tan pesado, todavía estoy atónito de haber vivido esto. El racismo es un flagelo que debe ser castigado severamente, no tiene lugar en ninguna parte. Estamos contigo siempre, Vinicius Junior, y aquí un hashtag que no puedo reproducir, bueno, que le den al racismo, ¿no? Pero en inglés. A ver, esto es lo de siempre. No tengo pruebas porque no las ha adjuntado, pero tampoco dudas. Es que ya lo hemos visto y ya lo hemos oído. Y en esta ocasión, pues imagino que mucha gente se... Aunque, bueno, hay un episodio de un chaval de color, chaval negro, que discutía con un tipo blanco en la grada, pero no se escucha ningún insulto racista. Parece que ha mediado antes, pero no se escucha. Parece que los móviles o la gente con los móviles o no les dejaban grabar o a lo mejor se cuidaron muy mucho de hacerlo porque no han trascendido muchas imágenes. Pero claro, si este chico dice esto porque estaba allí y lo vio y no me parece que sea ningún friki, es un profesional además de los medios o de la fotografía, no le conozco personalmente, pero vamos... O sea, no me extraña. Es que no me extraña. Iremos conociendo más cosas, porque de verdad que fue un día alucinante. Y claro, tú dices, es que, claro, Courtois provocó y tal y cual. ¿Os acordáis de aquello? Hace exactamente dos años, dos años y pico, cuando íbamos a ganar la 14. Mira, aquí estaba Luis Suárez todavía con Atlético de Madrid. Era su último mes en Atlético, yo creo. Y en la grada, los de frente, no todo el metropolitano, le decía a Lunin, acababa de estallar la guerra de Ucrania, le decía, tú aquí jugando y tu país llorando, tú aquí jugando y tu país llorando. Y este era Casemiro yendo a hablar con Lunin para decirle, chico, pues qué quieres que te diga, tranquilo y tú a lo tuyo, ¿no? Para que veáis, me dio alguna provocación por parte de Lunin, pues fijaos lo venenosos, lo mala gente que es esa peña. Es increíble. Así que nada, hoy, claro, ayer se empezaron a recordar un montón de cosas que a mí hasta se me habían olvidado. Pero, por lo que sea, desde los medios de comunicación o gente en estas plataformas, pues por lo que sea, no le dio la importancia que debía, ¿no? Aquí está la portada elegida por parte de Rubén Martín. Casualidad, ¿eh? Casualidad que pilla, resulta que pilla a Vinicius, pues abriéndole la boca aquí a Coque y Coque, así como diciendo, pues si la cosa no va conmigo, ¿no? Derby de locura, y lo dejo ahí, ¿no? Derby de locura. O sea, esto, obviamente, no es casual. Antes lo hemos visto, ¿no? O sea, antes de que Vinicius se pusiese así con Coque, pues Coque se puso de la otra manera con Vinicius y en ese sentido empezó Coque el tema, ¿no? Y, bueno, o sea, cualquiera que vea esto y que no se haya enterado nada de lo que acaba de venir de viaje, tal, le pilló viajando, lo que sea, y ve esto y dice, ah, pues mira, pues empataron a uno en el último minuto, tal y cual, pues sí, hubo lío y tal. O sea, es que no refleja absolutamente nada, ¿no? Bueno, de lo que ocurrió. Y luego está, pues eso, la entrada de Marcos Llorente a Fran García, que es de, pero vamos, una entrada asesina. Acordaos, acordaos la que se lió el año pasado con la entrada de Nacho en los últimos minutos de aquel partido frente al Alaves, que dejó al Madrid con 10. Y, bueno, y la que le hace a Portu. La que le hace a Portu es de hace un año exactamente. Ayer se cumplía, o antes de ayer se cumplía un año de esa victoria del Real Madrid en Gerona contra el Girona, que por aquel entonces era líder de la temporada pasada y fue la entrada famosa de Nacho a Portu. Portu a los pocos días pudo jugar y no, pero acordaos la semana que tuvimos con que casi lo desgracia a Portu, pero esto que es y tal y cual. Bueno, pues nada, como a Fran no le ha pasado nada. Y os digo una cosa, y si le hubiese pasado algo a Fran, si Fran estuviera lesionado, Fran García, no pasaría nada tampoco. Obviamente no se le da este, o no tiene este revuelo, ¿no? Cuando ocurre de esta manera. Acordaos aquello de Correa, acordaos lo de Correa con Rudiger, fue, ¿no? Preocupa Correa tras la durísima entrada, ah no, fue la de Bellingham, fue la de Bellingham. Que luego Correa en los pocos días también jugó. Acordaos, ¿no? Las noticias de marca aquí con la señal esta de alarma, ¿no? En fin, que es que hemos visto unas cosas, pues como la que vimos el domingo antes del partido, con Cerezo. Luego voy al tema de Deportivo del Madrid, con Cerezo, que lo he contado en el short anterior, pero no lo había contado aquí en un vídeo. Le escuchamos porque, verdad, esto es increíble. Bueno, yo creo que hay una cosa que está muy clara, ¿no? Yo creo que en Atlético de Madrid no considero que haya nadie antirracista, ni racista, ni ningún tipo. Bueno, aparte que Cerezo está peleadísimo con el lenguaje castellano, aparte de eso. Yo quiero entender, fijaos lo que os digo, ¿eh? Y voy a ser muy, muy benévolo aquí. Quiero entender que este señor que habla muy mal y que se mete en unos jardines de la leche, tira de algo muy español, que es lo de, oye, tú eres, yo qué sé, tú eres animalista. Pues dice, pues mira, yo no soy ni animalista ni antianimalista, sino todo lo contrario. O no quiero ser ni una cosa ni otra. O sea, es una expresión como, se me ha ocurrido lo animalista, porque es lo primero que me ha venido a la cabeza, ¿eh? Como para decir, pues mira, yo a mí déjame, yo soy equidistante aquí, ¿no? Pero, pero claro, cuando tú te, cuando tú te sitúas equidistante entre el racismo y el antirracismo, pues entonces que estás muy mal. Es que estás muy mal. Quiero entender que Cerezo lo que quiso decir es, oye, a mí dejadme esta historia del racismo y tal. Obviamente todos estamos en contra. Luego creo que hizo un comunicado, aclaró, una aclaración, ¿no? Porque no quiero pensar que este hombre, pues bueno, se presente públicamente como una persona que en ese sentido está ahí entre dos tierras. Es que no puede ser. Pero claro, fue lo que dio a entender. Entonces, claro, casa perfectamente, pues con lo que es ese club, ¿no? Con esa tibieza para acabar con los violentos, etcétera, ¿no? Y fue el día también, que es que se eligió el derbi, lo único que yo hice a vídeo en la mañana y ya me fui a pasar el día con la familia y no quise hacer más. Pero salió lo de Tote, lo de Revilla, lo de Revilla, que es el presidente este de Cantabria, o expresidente, no sé si lo sigue siendo o no. Un personajazo que intervino, o sea, entendió las palabras de Vinicius como mucha gente mal, bueno, atribuyéndole cosas que Vinicius no había dicho en aquella famosa entrevista. Y dijo, ¿cómo puede decir que España es un país racista? Que habla así ese hombre. Pero si es que no lo dijo. Y claro, lo dice el periodista que tiene delante, que le estaba haciendo la entrevista, no le contradice. Y le pone el contexto y le dice, no, 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 señor Revilla, que es que Vinicius no dijo eso. Le dejó hablar y entonces, claro, pues este señor siguió, pues España le ha dado de comer, ¿sabes? ¿Quién le ha dado de comer España? Le ha dado de comer el Madrid, que lo fichó el Madrid y Vinicius además... ¿Cómo se mete con España? Vinicius da más dinero a España a través de sus impuestos que tú, señor Revilla. O sea, que encima tú te los has comido precisamente, ¿no? Los impuestos de Vinicius y de tantos otros, ¿no? Para mantenerte ahí en la poltrona. Y lo de Tote, lo de Tote acojonante un poco en la línea de Miljatovic y compañía, ¿no? Lo de Tote también entendiendo mal lo de que se calle y que juegue y que tal. O sea, un domingo de la infamia, lunes de la infamia, ¿no? Han sido dos días tremendos. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol que hace falta, porque hoy vuelve a hablar Ancelotti, a ver qué dice. Quería comentar esto antes de que efectivamente compareciese en rueda de prensa. Pero el otro día vimos esto, ¿no? Vimos esto, o sea, cinco defensas y un solo delantero, porque Griezmann está un poquito aquí retrasado el pase de Galán. Aquí arranca Correa y claro, dices, vamos a ver, cinco defensas, laterales doblados, los centrales tienen las mismas referencias, tienen el mismo... Tienen el movimiento tan calado como cuando es una defensa de cuatro, porque no es normal que a Rüdiger le pase esto. Pues le pasó a Rüdiger. Le pasó a Rüdiger y esto es lo que no se puede consentir. Bueno, hablando de consentir, es que el Madrid terminó con este dibujo, es que fue un poco para morirse. Y luego, lo de si... o sea, lo de por qué, y preguntado a Ancelotti, dijo aquello de... No, es que hice los cambios porque había futbolistas que estaban cansados. Sí, los que se iban del campo, pero los que ponías eran lo que eran, eran laterales. Y los otros laterales los dejaste también ahí. ¿Por qué no pones a Guller? O sea, la pregunta es, ¿por qué, que lo anunciaba en un vídeo anterior, no te defiendes con Guller? Es decir, teniendo el balón. ¿Por qué defiendes acumulando gente atrás? ¿Por qué no te defiendes tratando de tener el balón? Como durante un buen tramo del derbi, ¿no? Que el Madrid lo hizo bien. El Madrid solo, en los últimos años y con Ancelotti, le ha salido bien la cosa. Y a partidos muy largos, claro. No en tramitos de partidos, sino prácticamente todo el partido. A defender solo contra el Manchester City el partido en Manchester de esta última Liga de Campeones. Acordaos, que ganamos en los penaltis. Y el de la final de la 14 contra el Liverpool, que prácticamente fue todo el partido defender. Encontramos en la primera parte en Manchester que fueron buenos, y tramos también en aquella final de París que fueron buenos, pero la tónica era esa defender. Al Madrid tampoco se le da excesivamente bien eso. Y a veces, cuando hemos optado por eso, atrapa el resultado, o sea, conserva el resultado en los últimos minutos y tal, la hemos cagado. Y la volvimos a cagar el otro día. Fijaos en este dato de Don Amancio, que me parece muy significativo. Esto de que Fernand Mendy tuvo cuatro pases y dos saques de banda desde el último tercio del campo ayer. Ninguno fue hacia la portería del Atleti. El que no ve el problema no lo quiere ver. Esto no fue en los últimos minutos. Esto fue durante todo el partido. Cuatro pases y dos saques de banda desde el último tercio del campo ayer. Está claro que Vinicius produce mucho más por esta banda izquierda y que a veces el Madrid es un poco asimétrico en el sentido de que Rodrigo se mete más por el centro. Vinicius, en teoría, un poquito menos. Carvajal ocupa más banda que Mendy, llega más a línea de fondo que Mendy. Mendy se siente más cómodo defendiendo más y tal. Pero esto es lo que no es normal en el Real Madrid. Deberíamos tener laterales más largos. No estamos descubriendo ahora lo que es Mendy y lo que supone Mendy en el Madrid, pero caramba, o sea... No mola. No mola porque somos el fucking Real Madrid. Bueno, y nada. A ver qué dice hoy Ancelotti porque... A ver, yo creo que siempre hay partidos así al año del Madrid. Siempre hay partidos así. Al Madrid le hemos dado el año pasado y el año de la 14 le hemos dado hasta en el canal de identidad. Incluso en un año malo pero que se ganaron títulos como la Copa del Rey, el Mundial de Clubes, todo eso de hace dos temporadas y tal. Pues también hemos hecho unas cagadas tremendas como la de Manchester, que no golean, etc. Pero siempre Alcenotti sale a flote. Y esta me está recordando alguna. Creo que se empezó mejor en el año de la 14 y en el año pasado. Mejor que este año. Pero el Madrid sigue sin perder. Por eso digo ahí en la miniatura que estamos reventando al abuelo, ergo tenemos la 16 aquí a las puertas, ¿no? Porque el tío termina sobreviviendo ahí. Porque es más de maratón que de sprint. Y aunque hay cosas del Madrid que nos ponen enfermos porque nos gustaría ser mucho más dominantes, Ancelotti no tenía Mbappé, no utiliza un delantero, a los tres delanteros que suele utilizar pone un mediocampista. Ya se veía un poquito cómo iba a ser el partido un poco más amarrategui. Y bueno, y en otras veces es un poquito más valiente. Pero vamos, no esperemos que Ancelotti sea ni revolucionario, ni en los 11, ni en los cambios. Esto nunca lo ha sido. Y no nos ha ido mal tampoco, ¿eh? Esto no es una de cal y otra de arena. Y Miguel, situate que estás un poco distante aquí con Ancelotti. Yo lo reviento cuando creo que lo tengo que reventar. Pero también destaco cosas muy buenas de él. Que a largo plazo y con la plantilla y tal, tiene una cantidad de virtudes que son evidentes. Y que al Madrid le han hecho muy bien. Pero hay partidos que es que te dan ganar de romper la tele. Que os vaya muy bien, darle like si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal. Por favor, comentad, compartid y nada. Nos vemos esta tarde después de la rueda de prensa. Chao.